Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar o desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en iPhone 15 Plus. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Batería. Está más abajo la con este icono. Y luego aquí podemos activar o desactivar el porcentaje en un clic y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!